Tierra llamando a Samuel. Estás embobado con ese cuadro. Por fin te veo tranquilo. Pues sí, me encanta el arte. Ojalá todos los trabajos del cole fueran así. Sí, sobre todo lejos de Jorge. Por lo menos hoy ya no te va a pegar. ¿O sí? No te va a pegar. No te va a pegar. No se abre. No se abre. ¿Qué hacemos? Tenemos que huir. Enciende la linterna del móvil. Tranquilo, Miguel. Aquí no nos pilla seguro. Uf. Desde que le ganaste aquella carrera no te ha perdonado. Lo sé. Todos los días me hace algo. Samuel, tienes que decir solo a tus padres. No, no, no. Eso sería peor. Yo no soy un chivato. Pues algo tienes que hacer. ¿Quién anda ahí? ¿Y tú quién eres? Soy Lucas A mí me pasó lo mismo que a ti Y si no haces nada Me pagarás caro Es que... No puedo No sé cómo hacerlo Haz lo que no hice yo Enfréntate a tus miedos Pero... ¿Cómo lo hace? Yo no sé la respuesta Pero tendrás que elegir Entre vivir tu vida entera Agobiado y asustado O solucionarlo ahora Y ser libre Os villar Anda, tenéis un amiguito nuevo, ¿no? Han pasado muchos años Pero todos sois iguales ¿Qué dice este? Otro ladito Anda, como vosotros Te estamos esperando, Jorge Y ya no te tengo miedo Venga, pégame Y eso, pégale Me puedes pegar Pero ya no te tengo miedo ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir acusando? No Si no tenéis miedo Ya lo he tratado Chicos Iros a casa He de hablar con Jorge Deja de meter en problemas a la gente O yo seré tu próximo problema Imposible Nadie sabe nada de Lucas Yo tampoco lo he encontrado Hay que darle las gracias Jorge Ya no pega a nadie Parece otro Bueno Aún no hemos terminado el trabajo Nos faltan las enciendos de fotografía Sí Son de hace cien años Mira Una nota Libres Es Lucas ¿Hace cien años? ¿Hace cien años? Pecar a ellos ya no me divierte Espérate, sí